Oh, you're so good at this time. Bueno, sí, Pepa, quiero que me canceles todos esos shows. Es que no voy a poder ir. Ay, muchas gracias, Pepa. Ok, bye. Chao, Marisa. Hola, Alma. ¿Cómo estás? Colochi, ¿qué haces aquí? Colochi, ¿cómo se atreve? ¿Qué haces generado? Caras de colochi. Hola, muy bien. Bueno, no sé, pero estoy muy corta. Ya, creo que ya nos relajamos. ¡Qué chiquillo! La rebelde, tiene miedo, nadie entiende, lo que siente, busca un hombre bueno para amar. Alma Rey es una... Todo siendo negro. Hey, guys, what is up? Welcome back to another video. Como pueden ver, hoy hice este tutorial de Alma Rey. Lo hicimos, Capa. Por fin, me tocó hacer este tutorial. Es que, la neta, yo quería que todo estuviera perfecto. You know, quality over quantity. For those of you that don't know who Alma Rey es, Alma Rey es Ninel Conde. It's her personaje en la novela de Rebelde, also known as RBD. Her makeup looks, her fashion, her performances, her big heart. Everything was just goals about her. Like, honestly, she's an icon to us. Other people have Sharon, Madonna. And us, we have Alma Rey. Y la neta, I went crazy buying an Alma Rey outfit. Loki, this video was my excuse because I always wanted a dress like her. Alma Rey has always been a fashion icon. All her outfits en Rebelde were iconic. Ella siempre se robaba el show. And that's why Roberta would be so pissed. I don't know if it's just me, pero a mí sí me daba coraje. Cuando Roberta la trataba bien mal. Pinche niña fuera mi hija y ella lo hubiera agarrado de las greñas. Órale, cabrona, órale. ¿Me estás tratando así? Te me largas. She was just so ungrateful and she would always take her for granted. I feel like Alma Rey is just mom goals. Como cuando llegó bien diva al vacances club. No hombre, ahí llegó el helicóptero. Everything she has done is just iconic. O cuando se madreó a la valeria. Sí, pero no hombre, la Alma Rey era bien mamaluchona. Pero bueno, aquí tengo a mi asistente, Peppa, que me va a ayudar a hacer este tutorial. Y si quieren mirar este video, pues sigan mirando este video. Bye. Chao Marisa. I'm so excited to do this because lo que I've been waiting all my life for this. I already primed my face. I used the crema Pond, la rosita. Y después usé este color neutralizing primer que es de Cover Girl. Y ahora vamos a empezar con las cejas. I'm gonna comb my eyebrows. Y voy a estar usando este NYX Eyebrow Marker. Hoy también, como pueden ver, estoy estrenando. Sí, ya me creo. Las cejas de Alma Rey se miran súper natural, pero también sé que, obvio, están maquilladas. Siento dar back then. Casi no se usaban las cejas súper perfectas como ahorita. You know, now it's all about eyebrows on fleek y todo ese pedo. But no, we're going to be doing them like Alma Rey. One of her eyebrows looks really curvy from the front part. So I'm going to just do a curve here. Y ya lo demás, I'm gonna fill it in. But I'm not going to overdraw at all, you guys. And of course, I am going to fill in the missing parts of hairs that I have. Estoy haciendo una línea aquí enfrente, pero no muy marcada, que se mire smooth. Así que mi ceja se mira algo así. Y ahora voy a empezar con la otra ceja. La otra ceja de Alma Rey. Sí, yo le pongo atención a todos los detallitos porque soy una pinche vieja fijada. Now, I just want everything to be perfect, but her other eyebrow is slanted from here. And for some reason, it looks more straight, but pointy. Y ya, pues mis cejas se miran algo así. And I'm just going to brush everything. Todo me tiene que salir igualito a la señora Rey. Ahora voy a tomar mi concealer con mi brochita. Este concealer es de Frankie Rose Cosmetics. Y voy a estar limpiándome mis cejas. Pero todavía siguiendo la misma forma que ya le hice. Now, for my eyeshadow, I'm going to use this Urban Decay palette. Esta palette me encantó. This is actually my first Urban Decay palette. You guys me la mandaron, gracias a Dios. And it honestly has all the colors that I need. From what I saw, Alma Rey siempre tiene colores como cafecitos. She just wears a lot of neutrals and a lot of gold and beige. Voy a empezar con este que va a ser mi transition color. Como un pink-orangey one. Solo poquito porque esta palette sí pinta no chingaderas. And make sure it's really blended so it doesn't look too bright. Su sombra a veces se le mira medio rosita o medio anaranjado. You know, like warm colors. Esta vez que me chingué todos los capítulos de Rebelde. Ya que estoy más grande. You know when you watch things again and you understand more. Like, I get the jokes now. I know what's going on. Esta vez le puse más atención en cómo actuaban. And I kind of forgot how Alma Rey was. Because when I was little, I didn't really know what was going on. Yo solo lo miraba porque miraba la mía Colucci. Bien, Pipi is nice. Y a la Roberta. And all the other girls, you know. Like, I thought they looked hot and I wanted to be like them. But this time that I watched it, I was like, damn, Alma Rey did that. And I had forgotten that, honestly, hasta me caía gorda. I thought she was like a basic. But no, you guys. She's really talented. She's such a great actress. Like how she cries so much cuando Roberta la manda la chingada. She's like the cool mom or the cool tía that you want to tell everything to. Now I'm taking this brown and I'm going to play that over. Y la Roberta chingue y chingue. Like, dude, no lie. Cuando yo crezca, yo quiero ser como la pinche Alma Rey. I want to go to my daughter's school looking bomb as fuck. Con tacón transparente y todo el pedo. Miren, es más, hasta ya lo tengo puesto. Look, you guys. I had to buy these because I was like, I need to feel like Alma Rey while I film this makeup tutorial. Ahora voy a tomar un café oscuro con el otro café más clarito. Y voy a usar esta brocha que está más delgadita, a more precise brush. And I'm going to apply that on my crease hasta acá abajo. Because I feel like she has really deep eyelids. Then I'm going to take my fluffy brush again and just blend it. Ahora voy a tomar este crayón de la marca NYX. This is a white creamy crayon. I'm going to put that all over my lid para que se me mire más el color que me voy a poner aquí. I'm blending that. It doesn't have to be perfect because we're going to apply eyeshadow over it. Y ahora voy a tomar este tono de aquí que se llama Blaze. And I'm going to apply that all over my crease. Y estoy poniendo ese color en donde puse lo blanco. And I'm just going over this. Y de nuevo voy a tomar el tono cafecito clarito que usé. It seems like if she uses eyeshadow as her eyeliner. I don't know, I'm not sure. But it does look really soft. So I'm going to take a black eyeshadow with a super, super small brush. Y me voy a hacer el delineado con eso. Try to make it as thin as you can. And I'm going to wing it, but like a really soft wing. Also, make sure you bring the eyeliner down here. Because we're basically going to be outlining the whole eye. De arriba y también para abajo. Y ya que tengo eso, me voy a poner rimel. So I can put my fake lashes on. Para mis pestañas, voy a usar estas que están chiquitas. And they're not too wispy. Because back in the day, you know, wispy eyelashes weren't really in style. It's like you would look at that and you'd be like, ¡Ay, qué asco! Están bien peludas. I was like, no, yo quiero las que se miren parejas. I would recommend for you to get some straight ones that look really natural. Not too dramatic. Ahora voy a tomar más sombra negra. Y me voy a delinear el ojo de aquí abajo. Connecting the top and the bottom together. Just connect it. I'm not trying to go too far. I'm not trying to do the little point right here. In the inner corner of my eye, just connect it and that's it. And now with some brown eyeshadow, I'm going to add a little bit of that. Y por supuesto, rímel. Ya que se me secó la pestaña, voy a tomar más sombra negra. And I'm just going to go over that. Y ya casi se me olvida otra cosa que es el delineador. Delineador is a must. I feel like Alma Ray always had eyeliner on her waterline. So I'm going to apply some of that. And now I'll just finish my left eye and I'll be right back. Y ahora que ya acabé con mis ojos, I'm going to move on to the foundation. I'm going to be using this Milani foundation que la verdad me ha estado encantando. It's so bomb, you guys. It's the Milani Conceal Plus Perfect. I got the Shady Light Beige. Y la verdad, yo solo le atiné. Como la compré en la Walmart, pero es que ya le tenía ganas. I've been wanting to try this foundation for such a long time. And I'm just going to dab that in. Low-key, you can tell that Alma Ray wears concealer because her under eye looks really bright. Obvio que voy a usar contour because Alma Ray has super bomb cheekbones and she has a super bronzy look. So I'm going to try my best. Me voy a hacer el contour hasta acá arriba. So my cheekbones could look higher than usual. I'm going to bring that up here. Con poquito. It goes a really long way. Porque después me voy a mirar toda a Mari. And I already suck at cream contouring. Just that this time I wanted to do an extreme contour. I'm also going to bring it down here a little bit. Para que se me mire la cara más long. Her nose is very defined. And it's really up. So I'm contouring with this flat fluffy brush. Y pues voy a empezar desde aquí arriba hasta acá abajo. Y para que se me mire la nariz más alzadita voy a tener que usar este cream contour otra vez. Pero solo voy a usar muy poquito aquí abajo. And I'm going to bring that up just a little bit. Y ahora con mi contour palette voy a tomar este tono que es color piel. And I'm basically going to bake my nose a little bit. Para que no se me mire muy marcada tampoco. Just in the sides, not in the bottom. Because I want that to stay brown. Para que se me mire la nariz alzada. So that I'm going to set it with the brown shade. My concealer I'm going to set that as well. Ahora voy a usar tantito blush. Voy a usar este tono que está súper fuerte. Pero solo voy a agarrar poquito. Lo voy a poner aquí arribita de mi contour. Ahora voy a tomar este tono de aquí que tiene brillitos muy chiquitos. And I'm going to put that over. Para los labios voy a usar este lápiz que es de Colourpop. Este es el color Chi. Me voy a estar delineando los labios desde abajo hasta arriba. I'm going to try to make them really circular. And outline them a little bit from here. I'm not going to outline them too much. I'm just trying to make the shape that she has. So basically try to make them really circular from here. I'm going to outline the corners of my mouth as well. I'm being really careful with this. Porque no quiero acabar con un pinche payaso. Obvio que voy a usar un gloss. Este que voy a usar se me hizo perfecto. Este es de la marca Colourpop. Y se llama Atole. Y pues así está quedando este look. Something that I almost forgot was to add some highlight to my brow bone. Alma Ray always had highlight in her brow bone. Y me lo voy a dejar así exageradito para que se note. I'm going to add some of this dewy stick just a little bit para que se me miren los pómulos more plump. Para que no me miren muy ceniza. Por usual, changing my eyebrows when I'm done. But you guys, I'm not done. Todavía me falta enchinarme mi pelo y hacerme mis rayitos. Y ahorita regreso. Hola chicos. Y que regreso con el look completo. Aquí está. Estas extensiones son las que yo usaba antes. So they're like really blonde. Y obvio no podía faltar mi florecita de Alma Ray. Y para mis aretes. Obvio como siempre me lancé a la Burlington. Y bueno, les voy a enseñar el look completo. I know that me and Inel Conde, we really don't look alike at all. I just wish I could go out and come like dressed like this. I would feel like such a diva. I would feel like if I'm killing it. And my lucky don't even know how to act with this outfit. Ya se me subió. Estoy usando estos pantalones levantacola. No, no se crean. Pero estos son de la tienda. Y obvio también me compré mi cinturón de Alma Ray. Bruh. Tell me I don't look like fucking Alma Ray right now. Look at that. I need to get fruncida. So ya he's got to see the whole outfit. Pero bueno, chicas y chicos, si quieren mirar otro video of me recreating Alma Ray's pictures, comment below because I don't know if you guys really want it or if I should just do something else. Pero la neta, tengo los vestuarios bien chidos. Como este vestuario que tengo ahorita, sí, me miro bien perra. Pero los otros, no, 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 no. Ni se imaginan, eh. Este es nomás para calentar. Aquí les dejo este video. No se les olvide de darme un like si les gustó este video. Y suscríbanse aquí abajito. Muchas, muchas gracias por su apoyo. Y nos vemos para la próxima. Bye. Pascual, Pascu. Quiero sentirme una mujer.